Hoy estamos celebrando una gran fiesta que es la 5K de Teletón. Es una tradición ya para nosotros, es el puntapié inicial de la campaña que este año va a terminar en el 8 y 9 de diciembre en la gran fiesta que vivimos todos juntos los uruguayos. Hoy más de 2.500 son las personas que van a estar participando en esta fiesta. Esos son los inscriptos, pero también se suman muchos más, porque se suman las familias, se suman los niños y bueno, cada año son más los que se suman y corren. Hemos tenido que ampliar muchísimo la capacidad, porque bueno, hay toda una estructura, hay un apoyo de voluntarios muy grande. La intendencia también juega un papel enorme en lo que es esta posibilidad de hacer la 5K. Todos, todos se suman en una carrera que es 100% a beneficio de la fundación. Esto es como la antesala para un programa que este año viene muy renovado, con cambios, con lo mejor de estos 15 años que hemos vivido y también, bueno, con algunos ingredientes para sorprender y que seguramente vamos a disfrutar todos juntos. Gracias. 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 Gracias.